El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, avisó este jueves al Reino Unido de que el acuerdo que hay sobre la mesa es el único posible. Barnier expresó que si el Reino Unido se adhiere al pacto, la UE está lista para ofrecer una colaboración sin precedentes. La primera ministra británica, Theresa May, se reunió el domingo con los líderes europeos en Bruselas para acordar los términos de la salida del Reino Unido de la UE el próximo 29 de marzo. Pero ahora el reto es que el Parlamento británico dé luz verde al acuerdo. Si el Parlamento rechaza el acuerdo el 11 de diciembre, entonces hay un proceso y, como sabéis, en la legislación se contempla la duración que se le concede al Gobierno para volver y hacer una declaración sobre los próximos pasos. Pero el calendario es tal que, de hecho, algunas personas necesitarían adoptar medidas prácticas si no se logra un acuerdo, si el Parlamento rechaza el acuerdo el 11 de diciembre.